Buenas, esta vez tenemos la review del Megaminx de la marca Moju, un Megaminx muy esperado ya que Moju lo venía proclamando desde hace un tiempo, pero ya por fin lo tenemos y por supuesto con la novedad de que viene en versión stickerless. Como ahora los cubos stickerless son permitidos en competición, gran cantidad de los cubos de competición que van a salir van a ser también en versión stickerless sin ninguna duda, pero son cubos que gustan a bastante gente, tienen un giro también muy específico, los cubos stickerless suelen tener un mejor giro que los con pegatinas, también nos quitamos el problema de que se puedan dañar las pegatinas, y además si es como en esta ocasión que han escogido unos colores de tonos bastante agradables, pues sin duda es otra ventaja más. De Moju se podría pensar que cogiese unos tonos como bastante llamativos, como tenemos por ejemplo en sus 3x3 con stickers, que son colores pues como vemos más llamativos sin duda que los que tenemos en este cubo. Sin duda al coger unos colores un poco más pastel han hecho una muy buena decisión, ya que de colores muy llamativos este al ser un cubo bastante grande posiblemente quedaría muy recargado, entonces han optado por unos temas un poco más pastel sin llegar tampoco a lo que son las versiones candy colors, por lo tanto quedan una buena combinación de colores, podemos ver que al mezclarlo pues quedan unos colores bastante agradables. Aparte de eso entrando ya un poco más en el giro podemos encontrar un giro bastante suave, nos encontramos un poco con esa particularidad del giro de los cubos stickerless, un giro muy muy suave, como vemos sin ninguna complicación, lo que si hay que denotar de este cubo es que viene sin lubricar y además al menos este venía muy apretado todas sus caras, no se podían por ejemplo quitar las piezas y en cambio ahora vemos que si salen con más o menos facilidad. Entonces es recomendable nada más cogerlo, no guiarse por las primeras impresiones, levantar todas las tapas que están un poco duras, pero nos podemos ayudar girando un poco alguna cara e intentando atrapar la esquina. Las esquinas son donde tenemos unos pequeños agujeros, unos rebajes para poder sacar el centro. Algunos estarán muy apretados y será mejor ayudarnos de algún alicate plano o algún objeto por el estilo. Después de eso ajustar todas las caras, que en los Megamins es un poquito más delicado porque tenemos muchas caras, entonces tenemos que estar comprobando cada una de ellas para ver si están todas bien ajustadas. Y una vez eso, lubricarlo viene también bien, o sea este después de lubricarlo ha mejorado un poco su desempeño. Y ahora tiene un giro sin duda bastante más suave. Una vez tengamos hecho esto y así podemos comprobar toda la calidad de este cubo. Vamos a ver por ejemplo, vemos que para hacer giros es un cubo bastante suave, o sea es una buena decisión para hacer speed. Las caras no están perfectamente ajustadas todas, pero podemos comprobar de que no presenta ninguna posición. Es un giro muy muy suave. Lo podemos recordar un poco al de la marca Asensou, que compararemos ahora un poco sobre todo, porque comparten alguna que otra característica entre ellas, el precio que es bastante reducido en ambos. Y como vemos, es un giro muy suave. Y por supuesto el corte de esquinas también es bastante bueno. Como vemos cortes así pequeños, los hace sin ninguna complicación. Llegando ya un poco más lejos, hay que hacer un poquito más de fuerza, pero sigue haciéndolos bastante cómodos. Como vemos, incluso teniéndolos ya línea con línea, los hace sin ningún problema. Vemos que esta cara está un poco peor ajustada y son un poco más complicados los cortes de esquina. Por eso es bastante recomendable tener bien ajustada la cara. Es muy importante. Y lo que he dicho, en estos cubos de los Megamins, al tener tantas caras siempre es un poco más difícil. Pero vemos que con un ajuste rápido, que ha sido el que yo he hecho, tiene un gran corte de esquinas ya. Viendo también un poco con el Senso, vemos que comparten entre sus características, sobre todo el precio. Megam Daya, perdón, Moju en esta ocasión, ha optado por un cubo bastante económico. Tiene un precio muy asequible, que era lo que a veces nos alejaba un poco, sobre todo a la gente principiante que está empezando, de los cubos Moju. Siempre tienen muy buena calidad, pero son algo más caros que los de otras marcas. En este caso, la versión más económica y con mejor calidad teníamos el Senso, que es también con un giro muy suave y sobre todo bastante económico. Pero en este nos encontramos un precio igual o incluso más barato. Así que sin duda, es una buena opción para principiantes. Tiene una gran calidad de giro. Es perfecta para hacer speed, por lo tanto. Seguro que no deja inconforme a nadie. Porque sin duda, le podremos ver muy pronto en bastantes competiciones y sobre todo, si buscamos un Megamix Stickerless, tenemos que ir a por este, a por el de Moju.